Así es, nosotros estamos advirtiendo desde la Municipalidad Provincial de Huaraz que toda actividad a la fecha es ilegal, no hay nada, el Pleno del Consejo no ha aprobado ni a modo de préstamo, ni a modo de alquiler, ni a modo de apoyo, ni cambio social, ni nada por el estilo, aquí no acocha, no hay absolutamente nada. Sabemos todos que el Pleno del Consejo es el que determina los destinos actuales de Quinoacocha y nosotros, a nosotros particularmente no nos ha llegado absolutamente nada. Sabemos que hay en camino de cuatro promotores que están en manos de asesoría jurídica, del asesor legal, del administrador, por la vía oficial, por la puerta principal que es por la mesa de partes de la Municipalidad Provincial y se está atendiendo. Entonces, en estos días ya nosotros nos reuniremos y veremos. Pero lo otro, lo que está pasando con Quinoacocha, hemos advertido desde un primer momento. Hemos advertido. Si eso es así, y si es que esta gente insiste con llevar adelante esto, ya se supone que la denuncia fiscal está corriendo, pero si ahí no hay de alguna manera respuesta, también pues la ley les faculta a ustedes, porque esto es prácticamente así como una invasión de terreno, o tener el desalojo con la fuerza de la ley. Absolutamente, tienes toda la razón. Nosotros tenemos todo, todos los derechos de defender y de entrar con la Policía Nacional, con el fiscal, pero lo que nosotros exhortamos es que no queremos confrontamientos, peleas y todo lo demás, porque anticipadamente se les ha advertido a los organizadores de estos eventos. Además, también la Municipalidad de Independencia está advertida sobre este caso. Entonces, si a eso no apoyan, si a eso no están haciendo caso omiso, Budelia, estimada, tendremos nefastos enfrentamientos siguientemente.